Con los números 16, 27, 29, 35, 36 y 40, un habitante de la ciudad bonita atinó a uno de los premios más codiciados por los colombianos. Tras ocho meses de acumular, sorteo tras sorteo, una cantidad de millones que nunca se habían entregado en el país. A él lo llaman el suertudo, pues este colombiano es el ganador y según los expertos, las posibilidades de poder atrapar este jugoso premio eran pocas. La gerente general del baloto dijo que el ganador podrá reclamarlo inmediatamente. Esta entrega se hará ante un notario e intervendrá una fiduciaria. A los 117 mil millones de pesos se le restará el 20%, que es el descuento de ganancia ocasional, y otros impuestos. Así que el feliz ganador tendrá en sus manos 88 mil millones de pesos.